Estamos en vivo en el canal y la radio. Bien, 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 ¿qué tal? Sí, Hélder Ugarte mejor, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, Hélder, ¿vos sos poblador ahí de la zona de Yetetail? Sí, acá en zona frente. Bueno, a ver, nos hicieron llegar una invitación a autoconvocatoria para el jueves a las 10 de la mañana frente a la municipalidad. Sí, así mismo, hay un grupo de vecinos, o como se dice, la que ahorita digo es chico, y así conversando con los vecinos, por ahí en las canchas y cosas así, ¿verdad? Soscribió la idea, viendo la realidad de nuestro distrito, ¿verdad? Soscribió la idea de hacer un, no sé, me llamaría una invitación, una, como que una historia, ¿verdad? Sí, para ver si hay posibilidad de hablar con el señor Intendente, ya que es el motivo principal de esta convocatoria. Con Cristian Rodríguez, ¿verdad? Sí, es el Intendente. ¿Qué piden ustedes? ¿Cuál es precisamente el argumento de esta concentración de gente que se va a realizar el jueves? Sí, en realidad no sé yo si ustedes están enterados de la situación del municipio de Elcaí, pero en realidad el motivo que llevó a esto es la queja de la mayoría, o sea, de varios vecinos que vienen quejándose, que a alguien que no se le encuentra, el Intendente no da la cara, no da explicaciones, no asiste ningún, como se dice, actividades, cosas así, y que se realizan en el distrito y en todo el bien del distrito, ¿verdad? Sí, pero en ningún lado se le encuentra, hay que dejar que varios vecinos vinieron, voy a conversar con él, voy a preguntar, pedir ayuda, todas las cosas que vienen en la municipalidad, lo doy y nunca se le encuentra, como dicen los vecinos, y eso es lo que se está llevando a él. Ajá, ajá, claro, 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 claro. Bueno, entonces, él prácticamente no tiene mucha afinidad con un sector de la población ahí de... eso es lo que ustedes reclaman por una parte. Eso con relación al Intendente y por otra, piden que se aclaren algunos puntos específicos del uso del dinero público. No, y aparte está eso del tema de... seguramente que están al tanto, ¿verdad?, del tema de la denuncia que están contando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo ese tema, ¿verdad? Pero, como se dice eso, los vecinos ahí manifestándose no van a dar soluciones, está la justicia para eso, pero el tema es... el día chido, ¿verdad? Los vecinos siguen agitando, los vecinos piden aclaración, piden recursos, piden ayuda, piden arreglos de caminos, piden la presencia del Intendente en cualquier actividad, es como... podría mencionar uno, como la comisiona que se hizo la debozada en todo el... para ayudar el tema de la salud, ¿verdad? En esa actividad no participo, en ninguna otra actividad que beneficie al distrito, no da la cara. O sea, él no suele participar de los eventos y si, ponele, él quiere ir a hacer un trámite en la municipalidad y necesita mostrarle, a ver, un camino vecinal al Intendente, el Intendente no está en el municipio, o sea, no está en el edificio municipal. Exactamente, él te va a hacer directo y no sé cómo se dice, yo sé que el chico y todo el mundo se conoce, ¿verdad? Y vos... ¿Y dónde hace oficina el Intendente? ¿Cómo? ¿Dónde hace oficina entonces el Intendente? Y en la municipalidad, pero... vos sabes que otra vez llegas a la municipalidad y te llegas a pedir audiencia, tiene supuestamente su día de audiencia, pedir audiencia con el Intendente y... primero preguntan quién es y ahí... ve y ya te dicen que no, no está, que está allá, que está en reuniones y sabiendo bien que está en la oficina, ¿verdad? O sea, depende de la cara del cliente. Muy claro, ¿cómo se dice? Bueno. No, y... ¿Cómo se dice? Estoy sincero, le doy el TITO, chico, y... vos te vas y... si te vas a reclamar, eso ya está contrario, y eso ya... pues yo recibiendo. Ah, sí, si haces un reclamo, ya te... ya te marcan, pero ya está... Ahí ya está mal, y eso, no sé si se... se olvida que la época de política ya terminó, ¿verdad? Pero antes de trabajar así, ¿verdad? En temas de política, vos le escuchabas a alguien y ahí ya... pero ahora terminó la política, ¿verdad? Él es Intendente de todo el TITO, y digo yo. Qué barba, chico. Bueno, para la que pueda cambiar su forma de administrar, ¿verdad? Y de... Sí, y... de actuar, si es así, ¿verdad? Exactamente, y... nos ponen muy contentos también que... que se estén preocupando en llamarnos, y... ojalá que... hasta inclusive pueda... en ese día ayudarnos a conocer con transmisiones, y eso así, para... el día de la convocatoria, a ver si en qué salimos. ¿La convocatoria es libre para todos los que quieran participar? ¿A partir de qué hora, Hélder? Y... los vecinos se están preparando para la mañana, ¿verdad? En la hora de la oficina, en el día, en el día, en su... supuestamente, en el día que la otra oficina es su... su espacio, ¿verdad? en las nueve, o algo así... se están convocando a los vecinos, y... en realidad, va a ser toda la mañana. Acá dice de las diez, ¿verdad? Pero las nueve ya vienen ustedes que vayan. Sí, sí, es... como se dice, es una convocatoria libre, los vecinos se dicen, yo... yo hice esto, no me hizo caso, yo pregunté esto, se escondió, yo le pedí esto, todo eso, y se están juntando y... preparándose. Pero qué, ¿verdad? Porque... mira, todavía no tiene dos años de administración, ¿verdad? Sí, todavía le queda unos dos años más también, que... si, así como vamos, no sé, ¿a dónde va a parar el distrito? Una persona joven... Bueno... Sí, sí. Mayormente, ¿cuál es el pedido de usted? De ciudadanos ahí de... ¿Ya te está bien? No, y el pedido... ¿Cómo se dice? Si vamos a pedir algo, no sé, no va a ser una lista sin fin, ¿verdad? Pero el tema es que... él... la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué tiene abandonado su distrito? ¿Por qué tiene abandonado? Porque vos te vas a... Te voy a hacer... Te voy a contarlo. Vos te vas a reclamar... porque... no se puede hacer por esto, se puede... se puede hacer esta cosa. Y que se haga bien. Lo que la ciudadanía está pidiendo. Y que se haga bien. No enviar nomás... por enviar nomás el camión con la máquina y... ¿Pedición de Momopuay? No... Si... Como se dice... Hay varios... varios reclamos, ¿verdad? Pero... la... la idea principal es que... de la invitación lo decimos, ¿verdad? Que... que se haga... o que algún responsable dé a ver por qué es lo que está actuando así. Así mismo. Hélder, muchas gracias. Mucha suerte. Entonces, estamos expectantes de lo que pueda acontecer el día jueves. Dale, sin problemas a la hora. Gracias. El de Lugarte, el expolador del distrito y el autoconvocatoria de vecinos. Una movilización para conocer... primero...